¿Cómo están amigos? Estamos dando un paseo en un barco tradicional aquí en la bahía de Doha. Vean que hemos venido un grupo de periodistas, estamos en la cubierta del barco y ahí al fondo pueden ver el skyline. Una linda experiencia en este momento en el que empieza a ponerse el sol. Allí al fondo se puede ver el Museo Nacional de Qatar. Impresionantes los yates. Y ahí detrás un crucero. Ese en concreto es un yate de la familia real de Qatar. Ahí está el estadio 974, que va a ser desmontado para llevárselo a otro país, posiblemente en África. West Bay es el barrio con los edificios más altos de la ciudad y donde también se construyó el Sheraton, que fue el primer hotel internacional grande de Doha. El nuevo puerto de cruceros espera recibir más compañías y más barcos en los próximos años. Parece que están de moda acá tener carros que flotan o barcas con la carrocería de un carro. Pues este ha sido este paseo por la bahía de Doha en estos barcos tradicionales. Seguimos contándoles todo lo que pasa desde Qatar 2022. Gracias. 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 Gracias.